OVM Smart Store es para ti. Tenemos novedades de cosas que puedes comprar que te ayudarán a llevar el mensaje donde quiera que tú vayas para inspirar a toda persona que te rodea. Tenemos pullovers, tenemos tazas, tenemos también artículos para los teléfonos y muchas otras cosas más. Espero las disfrutes.